Crisis en este país siempre habrá, y presidentes mesiánicos también. La paz se mantiene si se respetan las reglas del pueblo. Bueno, mi primera pregunta es casi un reclamo. ¿Por qué tardó tanto? Supongo que la segunda temporada, supongo que la pandemia influyó. Pues sí, la pandemia influyó, pero yo no me sé los intríngulis. Algo ha de haber pasado ahí. Me parece que cayó justo en un momento muy interesante para el país, justo ahora con la tentación de militarizar y etc. Entonces creo que esto se vuelve, ya no nada más un asunto de esto pasó hace 50 años, sino que podría volver a pasar. ¡Cállate los ojos! No sé qué opinan al respecto. Opino que ojalá se te haga la boca chicharrón. Y que no vaya a ocurrir algo así. Quiero pensar mejor de nuestra sociedad. O sea, quiero pensar que seríamos una ciudadanía más cuidadosa y más porque estamos más informados, porque estamos muy atentos. Porque hay series. Porque hay series que nos permiten echar un vistazo a hace unas décadas y ver cuáles son las cosas muy horribles que podrían suceder. Eso sí, si esa es verdaderamente la intención, habría que estar muy atentos como ciudadano. Entonces sí, espero que no vaya por ahí la cosa. La pretensión de la serie es hablar de la historia. Ya lo que cada quien saque es responsabilidad de cada quien. Pero efectivamente el intento es hablar de la historia, pues sí, para entender mejor nuestro presente y para, decíamos hace un momento, no cometer los mismos errores. Crecer, salir de tantos años de autoritarismo, de militarismo, de tortura, de violaciones, de abusos, de poder. Evidentemente queremos salir de eso, ¿no? Pues hay que entender que es una cultura. ¿Y cómo se hizo esa cultura? Pues aquí hay una cooperación de nosotros y de Prime Video a entender de dónde venimos, ¿no? ¿Cómo armar estos personajes siendo que yo he escuchado a muchos actores que dicen hay que tener como que siente empatía con el personaje, buscar su humanidad y de ahí te agarras para eso, no? ¿Cómo fue ese proceso en el caso de ustedes? Sobre todo en el tuyo, Christian, porque tu personaje además tiene estos altos y bajos morales, ¿no? O sea, tiene esta traición, pero luego se arrepiente y quiere rezarcirlo, pero pues ya está metido, ¿no? Bueno, sí, pues es complicado porque son dualidades y estados complicados y como bien dices, pues uno tiene que agarrarse de eso, ¿no? Agarrar su humanidad y no soltarlo, ¿no? Porque uno puede tener sus propios juicios morales y tener sus propias lecturas, pero pues encarnar un personaje así es complicado porque, pues obviamente, es complicado porque también encuentras ciertas partes tuyas. Yo siempre he creído que uno también construye desde lo personal, ¿no? Aunque siempre se habla de que construimos afuera de nosotros y que creamos otros personajes, yo siempre creo que hay algo de identidad en todo lo que nosotros hacemos, lo cual creo que lo vuelve, pues, mucho más humano. Y por otro lado, pues sí, en esta temporada, pues carga este personaje con una tremenda culpa y como bien dices, pues trata de calmar esa culpa haciendo cosas peores. Entonces, pues al final es el mismo juego y es una bola de nieve. Pues mira, desde el entendido que hay que saber que son seres humanos imperfectos, ¿no? Que tuvieron una vida, que tuvieron toda una crianza, que tuvieron aspiraciones de vida. Para mí fue realmente meterme a conocerlo, conocerlo desde antes de ser político, porque él se hizo famoso por haber sido el expresidente de México, ¿no? Pero ¿qué hay atrás? ¿Dónde está su génesis? ¿Qué estudió? ¿Qué tipo de familia tuvo? ¿Qué tipo de familia formó él desde adentro, no? Definitivamente hay que acercarse al humano para entender al personaje. Y ya después, todo lo que va sucediendo después, ya con la personalidad que ya le tienes, digamos que conformada o le tienes estudiada, pues puedes tratar de hacer, haces una interpretación de los hechos que él va llevando durante la historia, ¿no? Ok. Ahora, después de haberlos interpretado en estas dos temporadas, ¿les cambia a ustedes la perspectiva sobre lo que es el poder? Sí, a mí como entender esta posición de quien está detrás del poder que parece que es invisible, pero que en realidad es el que está moviendo, moviendo los hilos, eso me hizo muy consciente de eso, ¿no? Normalmente, pues, le echamos la culpa al que vemos, ¿no? Pero al que no vemos, que es quien ejecuta realmente, eso te llena de zozobra y de inquietud, de que dices, hijo, pues no, no, no. Sí, hay poderes ocultos, ¿no? Hay más grandes, hay titiriteros. Esta serie también ayuda un poco a entender esos mecanismos. Hay algo novedoso también, creo que se ha hablado poco, de cómo nace el romance entre el narcotráfico y el Estado mexicano, ¿no? En esa época, cómo se institucionaliza y se formaliza, también con la participación de la CIA. Entonces, ¿y cómo se usa eso para la política? Si te alineas conmigo, puedes hacer tu negocio de narcotráfico. Si no te alineas conmigo, te cae la DEA. Entonces, eso también cómo se usa como herramienta de control político. Y además, lo cerca que estaban las guerrillas en ese entonces del asunto del narcotráfico, ¿no? Incluso geográficamente, ¿no? Sí. ¿Qué te digo? Yo creo que el poder no por nada es tan deseado. Es decir, claramente tener una posición en la que puedes ver todo desde otro lugar, pues te permite habitar el mundo de una manera muy diferente. Yo creo que hay distintas razones para querer el poder y hay distintas maneras de manejar el poder. En el caso de mi personaje, todavía no se desarrolla hasta ese lugar, pero claro que sí hay una ambición muy grande por eso. Y sobre todo, siendo una pionera en ese espacio, en donde el poder siempre lo han tenido los hombres, sí el poder es como este objeto, esta imposibilidad, este deseo idealizado, en donde a partir de ahí podrás ahora hacer muchas cosas, ¿no? Y yo creo que sí. Llegar al poder para una mujer en ese momento sí era muy importante y sí abrió muchas puertas y sí es como ejemplo de alguna forma, independientemente de cómo. ¿Cómo fue el proceso de la caracterización? Creo que en tu caso es un poco más radical, porque tuvieron que poner esta... Sí. Llevo muchas horas. Sí, además el proceso anterior, tuve que subir 15 kilos, no porque él fuera una persona obesa, sino que tenía la cara redonda, yo tengo la cara muy larga, entonces tuve que subir y tratar de hacer un poquito más cachetón. El peor proceso fue después bajarlos. Claro. Sí, eso siempre es difícil. Pero y la rapada, ¿no? Es una cuestión muy extrema la caracterización, pero lo disfruté mucho el proceso, lo disfruté muchísimo porque me ayudó también mucho a verme en el espejo y decir, sí, sí estoy, sí soy, ¿no? Más el vestuario, más el diseño de producción, el arte, toda la escenografía, pues ayudó muchísimo porque honestamente yo al principio cuando me pedían para el personaje dije, pero ¿cómo yo? ¿Cómo lo voy a hacer? No me veía, es una cosa extraña. Tú te sorprendiste de ver que sí te parecías mucho a Gutiérrez Barrio. No era nuestra intención tan evidente porque no es un retrato de él, no es la biografía ni mucho menos de él, está inspirado, ¿no? Pero sí me parezco. Sí, mucho. Corríjanme si estoy mal, creo que todos habían trabajado antes con Daniel, con Daniel Jiménez Cacho. ¿Cómo es trabajar con él? Para mí es muy lindo, muy fácil. Es una delicia en realidad. Lo pensaste, lo pensaste. Lo pensé porque le iba a balconear, pero no lo voy a hacer. No podemos balconear tanto. No, no, no. Total. Total, es la punta del éxito. No, ya quedamos que íbamos a empezar a vendernos en paquete porque ya me he sido marido y mujer un par de veces. Nada, es fácil, es divertido para mí trabajar con él. Ya es un cariño grande que hay ahí. Yo creo que hay mucho cariño y es un gozo infinito para mí también, realmente, desde una admiración porque lo admiro muchísimo y siempre tiene esto de acoger y de hacer las cosas más divertidas y cotidianas e incluso puedo decir que de cierta forma logra como picar en algún lugar que te ayuda o por lo menos o por lo menos a mí me ayuda. Yo he sido su hija, ahora lo vi desde otro lugar y fue muy interesante como justo hablando del poder, el poder en la ficción también como de habitar y cómo habita eso con un Daniel en frente también es curioso y es un viaje divertido. Es un chidazo, yo quiero mucho y además además de ser uno de los grandes actores de este país en su forma de trabajar siempre hay una digo no quiero utilizar la palabra humildad así como de esta forma en la que lo conocemos pero sí es un tipo bastante humilde con su trabajo el hecho de que haga una gran película y después regrese al teatro pues habla de la pasión que tiene por la actuación entonces Muy bien bueno pues muchísimas gracias muchas felicidades y nos vemos pronto gracias gracias